Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando y estoy grabando este video como testimonio para el programa de Pastelería Candina y Felina, ya que estoy viendo que hay mucha gente interesada sobre aprender de Pastelería Candina y Felina, tanto de manera como negocio como para sus propias mascotas. Yo quiero grabar este video para ser el testimonio de que este programa realmente funciona, realmente vale la pena si van a aprender sobre Pastelería Candina y Felina, no importa si no conoce nada sobre alimentación para perros, para gatos y tampoco sobre repostería. Yo realmente compré este curso porque tengo unos perros en mi casa que no sabía qué comidas, qué postres poderles darles para poder premiarlos por su buen comportamiento, así que decidí comprar este programa de Pastelería Candina y Felina de Diana Fonseca, que realmente las clases son muy sencillas, siempre se están actualizando y en el grupo siempre hay soporte por lo cual este es un programa que me gusta muchísimo. También hace poco, pues varios de mis compañeros, varios de mis amigos que también tienen mascotas, me empezaron a preguntar que dónde compraba los postres, porque son postres que realmente son muy caros, por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo. Yo les decía que yo los preparaba y ellos me los empezaron a pedir, así fue empezando un pequeño emprendimiento, muchísimo mejor. Ahora que estamos en pandemia, que realmente no había trabajo, no había fuente de ingresos, me vino muy bien, ya que me ayudó a salir adelante de esta situación y no simplemente eso, sino que también les estaba ayudando a ellos a premiar a sus mascotas, a premiar a sus perros, a sus gatos y poco a poco fui haciendo mi propio emprendimiento de Pastelería Candina y Felina. Realmente recomiendo este curso ya que está muy completo, las recetas son muy fáciles de hacer, no necesitas de saber absolutamente nada sobre repostería o sobre pastelería para mascotas. Aquí Diana Fonseca te enseña desde cero y paso a paso y también si quieres emprender al igual que yo, también te va a ayudar, además de que cuenta con un certificado que dice que ya finalizaste con todas las clases y que lo puedes descargar desde tu computadora. Es algo que te incentiva muchísimo a querer seguir aprendiendo y este es un programa que yo recomiendo muchísimo. Por eso en la descripción de este video te dejaré un enlace a donde yo lo compré, que es la página oficial, ya que también estoy viendo que hay muchas personas que están siendo estafadas con este programa, por eso el enlace oficial te lo dejo en la descripción y espero poder verte pronto dentro del programa.